El nuevo programa educativo de Scouts de España es un programa completo y listo para ponerse en marcha en los grupos. No hace falta añadir nada. Se puede meter en el horno y a programar. Las organizaciones federadas y después los grupos y las secciones, si quieren, pueden ampliar los contenidos educativos. Ojo, no cambies la receta ni cambies el contenido. Como grupo y sección, puede añadir algunos ingredientes. Un poco de pimienta, cilantro... para que estés donde estés. El escultismo tenga el mismo sabor y la misma esencia.